Brinco charcos, muchos charcos Brinco charcos por lo que es Hey, charcos, charcos por lo que es Esos malditos charcos siempre me mojan los pies Esos malditos charcos ya no los quiero ver Brinco charcos, muchos charcos Brinco charcos por lo que es Hey, charcos, charcos por lo que es Esos malditos charcos siempre me mojan los pies Esos malditos charcos ya no los quiero ver Nena, no tengo la culpa de vivir en Pomeray Nena, no tengo la culpa de vivir en Pomeray Nena, no tengo la culpa de vivir en Pomeray Sin ningún problema yo solía embriagarme Y nadie en la madre venía a chingarme Por las calles me paseaba en altas horas de la madrugada Uno que otro pinche policía 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 Pero la tablita siempre la brincaba Pero la tablita siempre la brincaba Pero la tablita siempre la brincaba Pero la cabrita siempre la brincaba Uno que otro piche policía 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 Escuchen bien lo que les digo Ya no conocemos ni sabemos Quién es el real enemigo Escuchen bien lo que les digo Ya no conocemos ni sabemos Quién es el real enemigo Uno que otro piche policía Uno que otro piche policía Uno que otro piche policía Uno que otro piche policía